Fíjese que estamos ya a pocos días de las elecciones, aquí le damos seguimiento siempre a los candidatos presidenciales, también a algunos de los diferentes estados de la República Mexicana, porque acuérdese que son las elecciones más grandes en la historia. Y mire, no habrá cara a cara en el tercer debate presidencial. ¿Qué pasó? Le cuento que el INE aceptó modificar el formato para que en el cuarto bloque los aspirantes, los tres, no se hagan preguntas entre ellos, que en su lugar sean los moderadores quienes las formulen. Para esto, cada aspirante va a enviar 15 preguntas como propuesta. Entre los temas a tratar están política, social, inseguridad y migración.